En el primero de los dos conciertos de Guns N' Roses programados como parte de la gira Not In This Lifetime en México, la banda dedicó la canción Knocking in Heaven's Door a los familiares y amigos del equipo de fútbol brasileño chapecoense tras el avionazo que dejó 75 fallecidos. El concierto programado para dar inicio a las 8.30 comenzó en punto de las 9 y media y desde el principio fue vertiginoso. Las canciones estuvieron ambientadas con pirotecnia e iluminación de tonos rojos y azulados. Con estas fechas, Guns N' Roses cierra la tercera etapa de la gira Not In This Lifetime iniciada en Perú el 27 de octubre para continuar el próximo año la última etapa por Asia y Oceanía, Notimex.